Gritos, jaloneos, objetos de cristal rotos formaron parte de la escena violenta que turistas presenciaron en el mercado de Tampico cuando locatarios de negocios de comida se pelearon los clientes. El set lo actual es tres locales clausurados y uno más en análisis de cierre temporal. El día 19, sábado, alrededor de las 16 horas se suscitó una riña, un pleito entre locatarios en los cuales acudimos nosotros en el término de 30 o 40 minutos llegamos ahí. Al ver toda la información, lo que marca el reglamento, actuamos ahí directamente clausurando los locales. El conflicto se dio entre representantes de estos locales de comida que se enfrentaron por los clientes cuando les ofrecían sus menús, donde se tuvo que pedir la presencia de la guardia estatal. Llegaron muy oportunos y en esa ocasión pudo haber arresto por 36 horas, también si los locatarios están en su derecho de presentar su respectiva denuncia en la propuesta del día. Lamentó que este hecho ocurriera cuando la afluencia del mercado se incrementó 45% durante esta temporada ocasional con una derrama de al menos 400 millones de pesos. El mercado para darnos una dimensión, los puntos pico entre el mes de julio, la pura entrada, los puros baños fueron 63 mil 400 gentes. Invitamos a todos los locatarios nuevamente a que nos conduzcamos con gordura, que tengamos espacios limpios, que tengamos comidas saludables desde el punto de vista higiene, que sea un atractivo para toda la población. El locatario Misael Garrido lamentó que justo los oferentes de comida afecten la imagen de este mercado. El problema es porque una compañera tenía su mesa con sus gentes y llegó la otra y metió las cartas y se hicieron de paladas, se empujaron y ya se pelean los clientes. Esto es una cosa que no debe suceder en un mercado tan bonito que con tantos sacrificios se hicieron en tres trienios. En tres trienios se hizo un mercado bonito como para que venga gente fea a echar a perder lo que se hizo. Así es, se afecta la imagen de los locatarios y de la ciudad y muchas gentes se llevaron mala impresión en estas vacaciones de los actos de gritos y de rapiña que estaban haciendo la gente. Tras la reña que se registró en el mercado de Tampico, Altamirano Estrella advirtió que, de acuerdo con el reglamento, únicamente el alcalde puede determinar si se retira o no una concesión. Con información de José Luis Tapia, yo soy Vladimir Mesa.